¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo hoy paso por aquí para estar probando cositas nuevas de Orifleng aquí con vosotros. Tengo algunas novedades que como sabéis he estado cogiendo últimamente en los pedidos y os he estado enseñando en los haul. Y pues nada, quería hacerlo aquí con vosotros. Para mí algunas no son primeras impresiones, sino que ya las he estado utilizando porque no me he podido resistir, ya lo sabéis. Pero bueno, quería mostraroslo aquí frente a la cámara y que vierais cómo se comportan los productos, ¿vale? Tanto aplicados como luego ya pasada una hora. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo. Espero que tengáis ganas de conocer cuáles son esos productos. Y nada, no sé cómo voy a llamar el vídeo, seguramente probando novedades de Orifleng. ¿Por qué no? Y nada, os dejo viendo estas novedades. Bueno, vamos a comenzar. Como veis traigo los ojos maquillados porque nos vamos a centrar solo en probar cosas para el rostro. Voy a estar utilizando esta prebase, que esto sí van a ser primeras impresiones. La esponja de maquillaje de The One y los polvos sueltos no son primeras impresiones porque ya lo he estado utilizando. Pero os voy a poder hablar más detenidamente sobre ellos y deciros más profundamente lo que pienso de estos dos productos, ¿vale? Así que bueno, de cara a esta temporada que nos viene, yo de normal siempre he tenido la piel mixta. A veces en invierno más tendiente a seca y en verano más con tendencia a grasa, ¿vale? Entonces, en verano sobre todo es cuando más brillitos me salen en la zona T, que es lo que intento controlar con este tipo de productos. Así que por ese motivo me decidí coger esta y no la iluminadora ni la perfeccionadora del color. Que es así en una tonalidad verde, pero os digo que también la tenéis disponible. Si tenéis la piel más, ¿cómo os digo yo? Más sequita y lo que queréis es darle ese extra de luminosidad, la de iluminación, ¿vale? Os va a dar muy buen resultado. Si por el contrario tenéis muchas rojeces, venitas o zonas con, por ejemplo, granitos que siempre tienden a tener ese tono rojizo, el perfeccionadora del color os va a ir mejor para ese cometido, ¿vale? Y en este caso, bueno, vamos con ella. Este sí que es cierto que lo tengo sin abrir. Es la Makeup Pro Primer Anti Shine. Y bueno, pues vamos a probarla. Ya os digo que solo tengo maquillado en los ojos, en el rostro no llevo absolutamente nada, solamente en mi tratamiento facial. Creo que va a ser una especie de crema, ¿vale? Voy a poner aquí un poquito. Y como lo voy a poner simplemente en una zona concreta, no voy a echar demasiada cantidad. La voy a poner solo en la frente, la nariz y un poquito en la barbilla. Y la voy a repartir con los deditos. Como os decía, tiene esa sensación de crema, de que te estás aplicando una cremita. Y esto lo que nos va a hacer es controlar la grasita que nos pueda salir en esta zona. Pero sin resecarnos la piel. Creo que me he pasado incluso con la cantidad que he puesto. Miro hacia allá porque tengo el espejito aquí a mi izquierda. Vale. Lo que noto es la piel muy suavita. No es una prebase de estas que tienden a ser silicona, siliconada. Deja la textura suavita. Así que bueno, pues a lo largo del día estaré comprobando a ver qué tal se comporta. Y luego al final del día pues os contaré más o menos si hace su efecto. O si por el contrario no nos aporta nada. Voy a aplicar con la esponja la base de maquillaje y el corrector. Y bueno, la esponja es esta de aquí. Ya la he estado utilizando lo menos 3-4 veces aproximadamente. Ahora mismo está totalmente mojada. Está húmeda. No está, vamos, la toca y está húmeda. Se nota fresquita y tal. Pero está escurrida al máximo. Dobla su tamaño. Es de microfibra. Como podéis ver tiene como ciertos pelitos. No sé si los veis por aquí. Que tiene así como cosita blanca. Y es porque tiene así como una especie de pelitos. Que lo que va a hacer es al contrario que las brochas, o sea las esponjas, perdón, normales. Van a aportarnos más cobertura. Es decir, van a absorber el mínimo producto y nos van a aportar esa cobertura. Digamos que una esponja habitual suele absorber el doble de producto y no nos deja en la piel tanta cobertura. Suelen rebajar la cobertura de las bases. Esta por el contrario absorbe pero en menor proporción. Así que bueno, me gusta mucho porque es bastante suave y las anteriores, por ejemplo la roja, que es con la que yo más la suelo comparar esta esponja, es la que tiene la base de silicona, ¿vale? Que lo que nos hace es poner el producto sin tener que tocarlo con las manos. Yo en este caso prefiero esta porque la silicona luego se pone fea y suele tender cuando la lavamos a rajarse lo que es la esponja. Entonces esta me parece mucho mejor. Vamos, a mí me gusta mucho más. Y es bastante más mullidita, más suave al aplicar los productos y me gusta un montón. Ahora vais a comprobar cómo aplica los productos. Voy a estar utilizando la base de Giordani Gold, en este caso es la anti-edad con serum, ¿vale? Y de corrector voy a estar utilizando el iluminador. Así que nada, voy a poner esto a cámara rápida y nos aplicamos la base y el corrector. Y ya luego os cuento mis impresiones, mi opinión, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja la piel, como veis, el producto súper bien integrado. Vamos, a mí personalmente me gusta un montón. No resta demasiada cobertura a la base, deja una piel muy bonita. Aparte de que la base que estoy utilizando, que es la serum, deja una piel preciosa y un acabado excelente. A mí me gusta un montón, además no es para nada reseca, deja la piel muy confortable. Mi tono concretamente es el Ivory Cool y me está clavado, como podéis ver me queda perfecto. Y del corrector, tengo el Fair Light, que también me queda perfecto para iluminar la zona y corregir lo que la base no ha podido corregir. Pero bueno, la esponja hace súper bien su función, integra genial los productos, es súper agradable al tacto, es súper agradable al aplicar el producto en el rostro. No nos da al rebotar como si fuera una piedra, para nada. Así que yo personalmente la recomiendo muchísimo. Además que dobla su tamaño y es, ya podéis ver, súper gustosita y súper blandita. A mí personalmente ya os digo que sí que me gusta. Y ya para terminar vamos a estar utilizando los polvos, que son los nuevos que han sacado de The One. Como veis, el formato es bastante pequeño, pero a la vez contiene 5 gramos, que yo creo que para un polvo suelto está estupendamente. Porque para un polvo tampoco necesitamos gran cosa. Son unos polvos muy finitos, ¿vale? Que nos ayudan con la textura de la piel, es decir, nos van a dejar la piel ultra seducita, muy suave. Van a ayudarnos a rebajar los poros, si los tenemos muy dilatados nos los va a ayudar a cerrar. Obviamente pues se taponan y eso. Y es importante el desmaquillar profundamente la piel cada día, cada noche, antes de irnos a la cama. Pero ya os digo yo que a mí me gusta porque tienen ese ligero tono piel, ¿vale? No son completamente blancos. Que a mí personalmente me parece que blanquean un poquito la zona. Esto nada que ver, es un polvo ya os digo muy finito, que sellan, dejan que no se mueva la base ni el corrector en todo el día. Y nada, vamos a estar utilizándolo. Yo personalmente no suelo sellar lo que es la base, solo sello el corrector. Y lo hago en la zona de la ojera y en la zona T, que es mi zona problemática. Las demás zonas del rostro, como las mejillas y los laterales de la frente, no lo sello, porque considero que no me es necesario. ¿Vale? Aquí os voy a enseñar el polvito intentando no liarla. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Yo os digo que es un polvito así tono piel, muy clarito y súper fino. Lo voy a estar utilizando con una brocha de precisión. Que a ver, no sé dónde la tengo ahora. Aquí. ¿Vale? Y voy a estar cogiendo con esta brochita para esta zona. ¿Vale? Y podéis ver. Voy a ver que no haya pliegues para no sellarlo. Es que incluso aplicándolo, no necesita más que pasar el pincelito. Y es que no sé si podéis alcanzar a ver esta zona, que es la que acabo de sellar, con esta. Esta aún se nota un poquito más brillantita, por así decirlo. Y esta está algo más mate. Y es que al ser tan sedositos, te permite aplicarlo, vamos, como, ya os digo, como la seda. Válgame la redundancia. Pero es que realmente son pura seda. Son hiperfinos y te dejan aplicarlos sin prácticamente esfuerzo. Fijaos. A ver, que no haya pliegues. ¿No? ¿Veis? Y aquí en esta zona, que es donde yo tengo sobre todo los poros dilatados, es que los disimula genial. Y ya con lo que me sobra de la frente, le doy unos toquecitos a la nariz. Y listo. Tengo que decir que normalmente, cuando no me pongo primer ni nada, se me suele despellejar la zona de la nariz. Y esta vez, que me he puesto la prebase antibrillos, tengo que decir que la nariz se mantiene totalmente con su forma natural. Y nada, reseca. Me parece increíble. Y deja la piel, el polvito, deja la piel que tocamos con el dedo y se nota muy, muy suave. Así que nada, voy a estar aplicando el resto de productos fuera de cámara. Os los dejaré todos linkeados abajo en la descripción del vídeo. Y pues nada, ya después os contaré. Y al final del día os haré un clip aparte para que veáis cómo ha terminado todo el rostro en general. Si me han servido los polvos, si me han servido la prebase antibrillos, etc. ¿Vale? Aquí estoy totalmente maquillada. Como veis, el maquillaje queda precioso, una piel perfecta. A mí me ha encantado el resultado, sinceramente. Noto que mi nariz está sin textura, que normalmente se me cuartea la base por la zona del tabique. Y no me gusta absolutamente nada como queda. Pero bueno, tiende a tenerla más sequita normalmente, aunque es un poco contradictorio porque estamos poniendo una prebase, digamos, un poquito matificante. Porque al ser antibrillos, pues tiende como que a mantener un poco ahí a raya lo que vienen siendo los brillos. Entonces, bueno, pues no sé. Estoy un poco sorprendida, pero gratamente, porque me ha gustado mucho eso. Y por lo general, la frente se queda muy bien, la barbilla también, pero ya os digo, conforme vayan pasando la hora, antes de desmaquillarme, os haré otro clip, ¿vale? Y veremos qué tal se ha comportado a lo largo del paso de la hora. Pero ya os digo, de momento me ha sorprendido muchísimo esta prebase porque tiene esa textura crema, no textura silicona, así que está genial, se reparte súper bien, es muy gustosita de poner en la piel. Y me ha dado ese efecto que yo no me esperaba. Por otro lado, la esponja. Ya os he dicho, cuando he aplicado el producto, que me gusta mucho, que os la recomiendo, que como veis, deja súper bien integrado el producto, la base, tanto la base como el corrector. Se me ha olvidado que también podéis utilizarla para aplicar los polvos, así, tal cual, que ya veis que está utilizada, de haber aplicado anteriormente la base y el corrector. Cogéis los polvos, ¿vale? Posicionáis así la esponja y directamente os lo aplicáis. Podéis hacer baking, que es aplicar mucho, mucho polvo en la zona de la ojera y en las zonas que queráis del rostro para sellar y a la vez matificar profundamente la piel. Y esto yo lo recomiendo sobre todo para pieles grasas o mixtas, no para pieles secas, porque reseca mucho más la piel. Dejarlo actuar un poquito, unos 5 minutos, mientras, por ejemplo, hacéis los ojos y luego con una brochita retirar el exceso de polvo. Yo normalmente no lo hago, pero lo que sí hago es coger un poquito de producto y sellar, en vez de sellar, por ejemplo, con una brocha normal, lo hago pero con la esponja. Y tengo que decir que me gusta el acabado, porque termina lo mismo, solamente que hay que coger poquita cantidad, porque ya sabéis, la esponja suele tender a coger más producto. Y los polvos, para mí es un sí, ir y comprarlos, porque si sois como yo, por ejemplo, que solo lo utilizáis para sellar el corrector o mantener a raya esas zonas que tenemos más grasitas, con más brillo a lo largo del día, es una auténtica pasada. Son, ya os digo, finitos, suaves, dejan unas texturas en la piel muy finitas, muy suaves, muy sedosas. Tú tocas la piel y parece terciopelo, parece como piel de melocotón, de esta que llaman. Y es que, de verdad, tengo esta zona de aquí súper sedosa, muy finita, en fin, me encantan. Y son hiper finos, así que, de verdad, muy, muy recomendados los tres productos por el momento. Al final del día, como os digo, os voy a grabar otro clip y ya os cuento cómo ha resultado todo esto, ¿vale? Así que nada, os grabo los primeros planos y ya, pues, yo finiquito, hasta luego ya a la noche, ¿vale? Bueno, mis chiquis, como os he dicho al finalizar el vídeo de YouTube, Aquí estoy para haceros la actualización de cómo ha terminado el completo del rostro. Como podéis ver, acabo de mirarme al espejo, tengo la piel súper, súper bien, me ha encantado. Me terminé de maquillar, serían las 6 o cosas así de la tarde, son ahora mismo las 11 de la noche, ¿vale? Ya voy a proceder a desmaquillarme y, ya os digo, acabo de llegar a casa, he estado con la mascarilla puesta prácticamente la mayor parte de la tarde y ahora mismo tengo la piel genial. Ni siquiera se me ha marcado la mascarilla, que normalmente es la zona de aquí del tabique nasal. Y esta de aquí se me suele marcar y ahora mismo, como podéis ver, nada de nada. Estoy grabando no con la cámara, sino con el móvil, porque me es más práctico y más rápido. No tengo que subir, coger la cámara, etc. Así podéis ver mejor los colores del maquillaje y todo. La piel sigue intacta, todos los productos siguen en su sitio. Yo quizás me ve un poquito más de brillante la barbilla, pero lo que viene siendo la zona de la frente y la nariz está completamente igual que la pusimos cuando realicé el maquillaje. Así que la prebase me está encantando. Y los polvos, pues, siguen cumpliendo su función tal cual. Ahí podéis ver que se ve perfectamente el colorete iluminador y bronceador. Así que, ya os digo, pues, en perfectas condiciones. Llevamos, ya os digo, sobre unas 5 horitas o cosas así. Me he maquillado bastante tarde, no han completado las 8 horas. No se han completado, pero bueno, 5 horitas están bastante bien. Y viendo el estado ahora mismo de la piel, yo creo que me puede aguantar perfectamente un día completo o 8 horas, ¿vale? Que es lo que normalmente voy a llevar y lo que voy a contabilizar cuando hago este tipo de vídeo. Así que, pues, nada. Vosotros podéis juzgar por vuestro propio criterio. Y yo encantada con tanto la prebase como la esponjita, como el polvito para sellar. Así que ya os digo que vosotros ya podéis juzgar. Y nada, ya sí que sí, me despido. Un besazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Y que si ha sido así, le deis like, compartáis y me comentéis abajo, como siempre. Y, por supuesto, no olvidaros de suscribiros. Un besito. ¡Chao!